No te acuerdas sentir vaya a empezar que tú fuiste mi sol refulgente Y risueña en tu languida frente, blando beso imprimir con ardor No te acuerdas que en un tiempo dichoso me está ciego en tu pura belleza Y en tus senos doble la cabeza, moribundo de dicha y amor Ven y asoma a tu vieja sonriendo Ven y escuchamos a mi canto Ven y no duermas acude a mi llanto Pon alivio a mi negro dolor Pon alivio a mi negro dolor Recordando las cuyas pasadas Disiplemos muy bien la tristeza Y doblemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor Gloribundos de dicha y amor Ven y no duermas acudir Ven y no duermas acudir